La Fundación Liderar con Sentido Común ha desarrollado la primera fase de competición del aula de debate para jóvenes estudiantes de Elche. Cerca de 100 niños y jóvenes repartidos en más de 20 equipos disputaron durante una intensa jornada debatiendo sobre la idoneidad de crear un ejército de la Unión Europea. Miguel Molina, director de la Fundación, ha felicitado a los participantes por poner en práctica las habilidades adquiridas en la etapa de formación tales como la investigación, la coherencia, la oratoria o las habilidades comunicativas. Los semifinalistas, pertenecientes a cuatro equipos de tres centros, la de Besac con dos equipos, Misteri y Victoria Kent, participarán el sábado 1 de abril en una nueva jornada en la que se decidirá el vencedor. En esta última jornada todos los participantes recibirán un certificado de participación y contarán con la presencia de autoridades.